¡Hola, hola! ¿Hay alguien por ahí? ¿Cómo están? A ver, déjame ver, la señal se ve bien. ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Listo! Ya sé que todavía no son las 5. Eso me pasa, soy muy nerd y soy muy puntual. Y me paso de puntual en la vida. Pero prefiero llegar temprano que llegar tarde. ¡Hola! Saludos, Pati, Lisa, Gladys. Saludos a Puebla, Morenita, les mando besos. ¡Saludos a todos! Bueno, pues los saludo desde mi aislamiento. Hoy se cumplen 14 días de nuestro aislamiento a partir de que nos detectaron. Ese bicharraco, que ya no voy a decir su nombre porque no quiero darle más poder en mi sistema. Y bueno, sé que han habido como muchas dudas a partir de que se nos diagnosticó, tanto a mí como a Pato. Entonces, ahora que ya no tengo falta de aire y ya me queda como muy poquita tos, pues quise hacer este live para contestar dudas, para platicarles de mi experiencia. De repente vemos como mucha información, mucha teoría, pero la verdad es que la práctica se vive de una manera distinta. Por supuesto, se siguen los protocolos y se hace todo lo que se puede hacer y lo que te dicen las autoridades y los médicos que hagas. Pero bueno, pues hay muchas cosas que no te das cuenta que ocurren hasta que pasas por eso. Así que bueno, pues aquí estoy con todo mi amor, con todo mi cariño, lista para contestarles. ¿Cómo te has sentido? Ok, les comentaba que voy a mi día 14. Los primeros cinco días, a partir de que me detectaron, tenía una tos como muy persistente y tenía también ligera falta de aire. No era una falta de aire grave. De hecho, mucha gente me decía, ay, Odalis, ¿cómo puede ser que estás enferma y que la gente se muere de eso y a ti te vemos perfecta? Bueno, la realidad es que tuve la fortuna de que no, de que mis síntomas fueron muy leves, muy ligeros. Supongo que por mi edad, supongo que porque soy mujer, tengo entendido que a las mujeres o no les da o les da mucho más tranquilo. Y era ligera falta de aire. Me compré un oxímetro y constantemente me estaba checando la saturación de aire porque si llegaba a una saturación muy baja, pues evidentemente me tenía que ir al hospital. El tema con este virus es justamente que el virus como tal, vaya, no te mata. El tema es que muy rápido baja las vías respiratorias, baja los pulmones y esta falta de aire, pues sí, es como bastante peligrosa si no te la estás monitoreando. A mí me dijeron, si baja tu oxigenación de 90 hacia abajo, corre al hospital y bueno, pues aquí ya te pondremos en un respirador. Lo que está sucediendo en muchos casos es que como mucha gente se está enfermando al mismo tiempo, llegan a los hospitales y no hay respiradores, entonces los doctores se ven como en la penosísima necesidad de elegir a quién salvan. Entonces, entonces por eso es que estamos, pues ahora sí que promoviendo el tema de quédate en casa, seguir los protocolos de limpieza. Mucha gente me preguntaba, Odalis, ¿tuviste tratamiento? No hay tratamiento. Ese es el tema de este virus. No tiene tratamiento, no hay vacuna, no hay cura. Entonces, cada quien reacciona diferente. Yo en estos días estuve viendo, pues, varias personas que tuvieron que decían, Híjole, es que yo perdí el sentido del gusto. Yo también perdí el sentido del gusto, pero la verdad es que como que no le di como mucha importancia hasta que me empezó a faltar el aire, que ahí sí fue cuando inmediatamente me fui a hacer el estudio, enviada, por supuesto, por mi neumólogo. A otros les da dolores de cabeza, a otros les da fiebre. A mí, por ejemplo, nunca me dio fiebre. Otros pierden el olfato. Pato, por ejemplo, perdió el olfato, pero pensó que había sido por unas vaporizaciones que hizo y como que se habían quemado las fosas masales y tal. Y no, y en realidad, bueno, después nos enteramos que ese es uno de los síntomas. Entonces, la verdad es que puede ser asintomático o pueden ser síntomas terribles o te puede ir como a mí, que la verdad es que los síntomas fueron leves. Sin embargo, pues sí, no dejan de asustarte porque finalmente no estás bien. Tú te conoces y sabes que no estás bien, ¿no? A ver, pero me estoy viendo acá. Un segundito. Ahí está. Listo. Ahí está. Pato, olfato. Sí, Pato tuvo ese tema con el olfato. ¿Por qué no conviviste con Pato en estos días? Claro, mucha gente nos lo preguntaba porque finalmente los dos estuvimos diagnosticados, ¿no? Con este COVID-19. Hay distintas cargas virales. De hecho, en los resultados que yo publiqué, mi carga viral era leve y la carga viral de Pato era, decía, severa. Curioso, porque yo tuve síntomas y Pato estuvo perfecto, ¿no? Fuera de lo del olfato, vaya, no hubo nada más así que nos llamara la atención. Entonces, lo que nos explicaron los doctores es que justamente las cargas virales se cruzan. Entonces, por más que los dos tengamos el mismo virus, es importante que nos mantuviéramos, bueno, era importante que nos mantuviéramos aislados para que no se potenciaran, digamos, las cargas virales. Sí, esa fue una pregunta que me hicieron mucho. Anita, hola Anita, te mando un beso, saludos a Toluca. ¿Cuánto tiempo tienes que estar aislada? Bueno, a partir de que me diagnosticaron, me dijeron 15 días. 15 días son los que debo estar aislada. Mañana justamente se cumplen los 15 días y mañana corro, pero corro a hacerme la prueba, que me la tengo que hacer sí o sí. Y digo, si todo está bien, que debería, porque hemos tomado todas las precauciones, ya mañana la prueba sale negativa. A partir de que salga negativa, pues hablo con mi neumólogo y le digo, pues, ¿qué procede? Le pregunto. ¿Quién está cuidando a tus hijos? Pues esa pregunta también me la han hecho mucho. Miren, afortunadamente nosotros tenemos en casa a dos personas que se van campechaneando y afortunadamente nos quieren mucho, igual que nosotros a ellas, y se quedaron con nosotros para ayudarnos. Ellas dos no han tenido síntomas y ellas han estado encargadas de los niños, de las cenas, de los baños. Las actividades, pues, las hemos puesto Pato y yo, pero, digamos, ellas se las pasan, ¿no? Ellas se las transmiten. Hemos, con la tecnología, tratado de estar como, pues, muy pendiente de ellos, pero, pues, evidentemente la tecnología no es lo mismo que la presencia física. Así que, bueno, en esa parte nos han hecho el paro increíblemente. ¿Qué medicina tomas? Nadie ha hablado sobre eso. Pues es que creo que no hablamos sobre eso porque, les repito, no hay tratamiento. En mi caso personal, sí, sí, mi neumóloga me dijo que si tenía dolor de cabeza muy fuerte o fiebre o que me sintiera mal, me tomara paracetamol. Fue lo único que me dijo que me podía tomar. No me agregó ningún otro medicamento. Entonces, la verdad es que nunca me lo tomé. No tuve la necesidad. Dentro de todo, sentía que, a pesar de que, digamos, la mejoría es muy lenta, porque nuestros cuerpos están acostumbrados a funcionar con medicina, ¿no? Entonces, en este caso, que tu cuerpo tiene que pelearla solo, pues, de repente lo sacas de esa zona de confort donde le das una medicina y a los dos, tres días ya estás bien. Y aquí sí vas viendo mejoría, pero es bien lento. Es bien distinto que cuando tomas un tratamiento. Entonces, no, no hay tratamiento. Tu cuerpo la pelea. Así que, pues, buena alimentación, cosas que te suban el sistema inmune. Algo que a mí me sirvió muchísimo fue cuando veía la tele ver contenido alegre. O sea, sí veía las noticias una vez al día y chao, se acabó. No veía más y el resto del día veía cosas alegres porque finalmente la felicidad también eleva tu sistema inmune. Y para mí, pues, era muy importante que mi sistema inmune estuviera fuerte. Otra pregunta que acabo de ver por ahí que me hicieron fue lo de la leche de roco. Yo había destetado, es decir, le había quitado la leche tomada directamente del pecho a roco hace un mes, más o menos. Sin embargo, tengo un banco de leche, el cual, pues, durante toda esta etapa de lactancia, casi diez meses, pues, estuve guardando. Rocco, bendita leche materna y bendito Dios que fuimos prevenidos en eso. Rocco tiene todavía un tremendo banco de leche materna, entonces él toma dos, tres leches maternas al día, pero ya son las que tengo yo en el congelador. Es decir, por suerte, no me tocó destetarlo porque me diera este virus, sino que ya dos semanas antes eso ya había sucedido. Sí, Santino ya está con su mamá, Santino está súper bien, no tuvo síntomas y, bueno, continúan la cuarentena y el aislamiento, pero ahora de aquel lado. Iliana Luna, te mando saludos. Te vuelves inmune al virus. Ok, pues, es un virus que todavía, pues, hay muchas cosas que se siguen descubriendo, hay muchas cosas que se siguen investigando. Bueno, entonces, dicen hasta el momento que te vuelves inmune por un tiempo, no sabemos qué tiempo, pero pues también hay muchas cosas que pueden cambiar. A ver, ¿qué me están diciendo acá? ¿Cuál fue tu primer síntoma? Bueno, mi primer síntoma, bueno, yo ya venía como con una tosecilla seca, como así, no traigo ahorita tapabocas porque pues no estoy con nadie y estoy en mi aislamiento. Esa tos, pero la verdad es que yo siempre tengo tos, que si por alergia, que si por el polen, que si, bueno, por mil cosas, entonces no le presté como tanta atención hasta que me faltó un poquito el aire un día. O sea, estando sentada, sentada, sin moverme, sin hacer ejercicio, me empezó a faltar el aire y uno conoce su cuerpo, repito, me di cuenta que eso era algo completamente anómalo. Y fue ahí cuando le hablé a mi neumólogo y mi neumólogo me dijo, pues, ¿sabes qué? Vete a hacer la prueba del coronavirus. ¿Cómo te contagiaste? No tenemos manera de saber eso, no tenemos manera de saber la temporalidad, o sea, cuándo me contagié. La verdad es que es un periodo, dicen que a partir de que lo agarras 7 a 14 días, pero no es una ciencia exacta. Entonces no tenemos ni la menor idea. Yo lo único que les puedo decir es que en cuanto sentí síntomas y en cuanto me fui a hacer el examen, avisé a todo mundo, avisé públicamente, avisé a mis círculos cercanos. Y estoy de verdad súper, súper orgullosa de, aunque pequé un poquito de hipocondriaca y de clavada con este tema, estoy muy orgullosa de que absolutamente nadie de las personas con las que conviví en esta etapa están contagiados. Yo ya llevaba tres semanas, a partir de que se empezaron a escuchar los primeros casos en México, en México, perdón, yo llevaba tres semanas sin saludar a nadie de beso, a nadie de abrazo. Mantenía la distancia, todo el mundo me decía que estaba loca, que cómo podía ser, que hay, que tranquila, que no pasaba nada. Y yo, pues solamente por mí y por mis hijos, preferí pecar de exagerada que pecar de no tomar los protocolos correctos. Entonces, ¡ay! ¡Ahí está Silvia Almedo! Silvia, amo tus lives y amo que tus lives sí son informativos, no como muchos lives que hacen otras personas, pero hay que invitar a Silvia Almedo al chat. No sé cómo se hace. ¿Cómo se hace lo de invitar a alguien? Acá está. No. ¿Dónde es? ¿Dónde se invita a alguien? Ay, ayúdenme, por favor. ¿Cómo se invita a una persona al live? Bueno, a ver, ahorita díganme cómo invito a Silvia Almedo a este live. Bueno, les decía que me sentí súper orgullosa, tanto Pato como yo lo platicábamos el otro día, a distancia, de que nadie de nuestro círculo cercano se contagió. Y eso significa que, aunque nos tacharon de exagerados y de hipocondriacos, lo hicimos muy bien. Oigan, ¿cómo hago para invitar a Silvia Almedo? En un cuadrito de abajo. A ver. No, dice preguntas. No, abajo dice preguntas nada más. Ay, a ver, a ver. Clique al mensaje. Ah, ajá. Transmitir con Silvia Almedo. La quiero invitar. Porque hemos estado súper en comunicación, ella y yo. Ella tiene, pues, por supuesto, todo el tema de sus familiares en España. Y ha estado muy al tanto de lo que sucede y nos viene previniendo desde antes del vive latino. Nos viene diciendo que tengamos cuidado, que tomemos precauciones. Silvia. Hola. Espera, no, no te me vayas, que estoy aquí. Veo tu frente. Veo tu frente. Es que estoy colocando esto. Disculpame, discúlpame, 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 discúlpame. Tranquil. Es que, literal, para que te hagas una idea, me había quedado sin batería. Y digo, ¿me estoy perdiendo? Me lo estoy perdiendo. Ay, además, ¿sabes lo que he hecho? Toma ya, me he puesto filtro. ¡Ay! Oye, ¿cómo se hace eso? Claro. Soy muy nerd. ¿Has visto? Estoy con filtro, muy nerd. Estoy como, Alice, olvídate. Yo pensé que te habías maquillado. No, que va. Nunca me maquillo. A la próxima no me maquillo ni me peino, me pongo una máscara. No, claro. Yo nunca lo hago. O sea, ni me maquillo. Es más, el otro día, ¿sabes lo que me pasó? Que estaba en camiseta y abajo estaban rayitas. ¡Y señorita! ¿Y te saliste en calzones? ¿A dónde? Sí. No, no, no. Oiga, y el repartidor de Uber y es así de, señora, no me dejo, así estuvo perfecto. El zoom estaba. Y entonces se me olvidó subir a esta y menos mal que es una amiga y se moría de la risa. Que bueno, no tienes vergüenza. Bueno, pero bueno, que es un bonito cuerpo. Hombre, no pasa nada. Sí, ya no es un... Era una lencería poco bonita, vamos a ponerlo así. Oye, Silvi, estamos justamente ahorita hablando de todo mi camino por este tema del coronavirus y creo que coincidirás conmigo. Tú has estado como muy empapada. Yo de las primeras personas que escuché el tema de que sí nos teníamos que tomar los protocolos muy en serio, pues fue de ti. Sí. Recuerdo antes del Vive Latino que yo estaba haciendo mi sección para el Noticiero un lunes y yo leía el periódico y no podía creer que tantos miles de personas se hubieran congregado sabiendo que la situación ya estaba en nuestro país y que hubiera habido. Pero, a ver, no nada más los organizadores que no lo cancelaron o la gente que fue. O sea, porque a nadie le pusieron una pistola en la cabeza para que fuera. A nadie, es verdad. Y entonces, recuerdo que vi un Instagram Live tuyo justamente comparándolo con una situación que ocurrió en España que fue lo que desató el mayor contagio, ¿no? Del coronavirus. Es más, yo esa semana, antes de que apareciera el Vive Latino pero que lo habían puesto, yo ya había cancelado todas mis conferencias. Y invité a una investigadora de Madrid para que habláramos de eso, porque el gran error de Madrid fue organizar el Día de la Mujer. Fue el gran error. Y como era un demo político en el que si decías que no, la gente podía decir que podía ser en contra de las mujeres, ese fue el epicentro. Bueno, eso fue un gran error. Entonces, yo estaba ya paranoiada. Fíjate, yo ahora en esta situación de ahora ya estoy más tranquila. Y estoy más tranquila porque en el fondo ya hay poco que tengamos en nuestro control más que encerrarnos y cuidarnos. Hay algo que para mí fue muy importante, Dalis. Tú puedes ser buena persona en la vida, pero si no eres valiente, pues tampoco eres tan buena. Entonces, ya había gente que sabía que era coronavirus positivo y se encerraron, pues no dijeron nada a nadie. La primera persona que lo dijo público fuiste tú. Y un día después, Pato, que era como medio obvio, ¿no? Que iba a dar positivo. Claro, pero fíjate, al final nadie dio positivo alrededor. Fíjate si los primeros casos de gente que sabían que eran coronapositivos, o sea, lo hubieran dicho. Entonces, bueno, tampoco yo me quiero centrar en quién fue, porque al final ya estamos todos dentro, ya hemos pasado esa fase. Da igual, justamente por eso ahorita mucha gente me decía, ¿quién te contagió? ¿Cuándo fue? Da igual, o sea, es irrelevante, porque además de que no tengo manera de saberlo y hasta donde esté, vaya, es como muy complicado llegar a de dónde vino. Sí, sí, de aquí para adelante, ¿no? Que es lo que sí tenemos en nuestras manos. Sí fue decir, este, lo tengo. Creo que Pato y yo fuimos las primeras figuras públicas que blanqueamos y con resultados y todo, ¿no? Que nos había ocurrido. Ha sido un tema muy complicado, porque el otro día veía una entrevista que hizo Carlos Loret para el canal este en el que está trabajando ahora. Y le hizo una entrevista al primer infectado de coronavirus en Estados Unidos. Y el señor decía que es atroz sentir que, saber que lo tienes porque te sientes tan responsable por tanta gente vulnerable. Entonces dijo el señor, lo primero que más me dolió fue mi nieto. Mi nieto, y al señor se le salían las lágrimas en la entrevista, ¿eh? Y me dijo, y dijo en la entrevista, lo segundo fue que ya cuando salí del hospital, después de una experiencia finalmente pues traumática, porque en ese punto todos los doctores entraban con trajes espaciales, es decir, lo trataban literal con quincitas, dijo, ya estaba bien, ya estaba dado de alta, y regresar a mi trabajo, y dijo, si hubiera sido un niño, me hicieron bullying. Completamente. Me dijo, me dijo, me dijo, como si yo hubiera hecho la entrevista, no hombre, yo no la hice, la hizo la entrevista. Pero me pegó muchísimo, yo veía la entrevista y te juro que lloraba porque yo todavía no regreso al trabajo, y bueno, creo que también ya para el momento en el que yo regrese ya hay como más información, y por supuesto no pienso regresar hasta que no represente ningún riesgo para nadie, ¿no? Pero sí, en el momento que di la noticia, sí fue súper duro y súper desilusionante ver comentarios de algunas personas que me conocen y con las que convivo, y porque no es como que te lo, como que un extraño te hace un desagüe y dices, me vale. No, no, gente cercana, o sea, me dolió tanto, me dolió tanto, me sentí juzgada, me sentí criticada, cuando yo sabía, porque eso sí, nunca tuve ni un ápice de duda, que lo estaba haciendo bien. O sea, que mi obligación era decir lo que me había sucedido, porque a lo mejor si mandaba por WhatsApp privado a toda la gente con la que estuve, alguien se me hubiera pasado. En cambio aquí, en mis redes sociales, dos cosas. Toda la gente que me rodea, enseguida me llamó y me dijo, oye, yo estuve contigo, gracias por avisar. Pero también siento que hubo como mucha conciencia como de, chin, está en México. Es decir, le diagnosticaron, no volvió a salir en el noticiero, no volvió a salir en Cuéntamelo Ya, y aparte, su gente cercana, como debe ser, se fueron a cuarentena. Pero sí, sí creo que es un tema súper duro de manejar, porque mencionaba al principio del live, que tú estás acostumbrado a que te sientes mal y te tomas una medicina. Y este virus, tu cuerpo lo pelea, naturalmente. Pero para que tu cuerpo lo pelee naturalmente, tú no puedes estar triste. Pero entonces estás aislada. Pero entonces afuera, escuchas a tus hijos llorar y gritarte mamá, y no puedes salir con ellos. Pero entonces mantente fuerte. Pero entonces que no se deprima tu sistema inmune. Verdaderamente ha sido, yo creo que de las experiencias más difíciles que me ha tocado enfrentar en la vida. Por muchas razones. Muchas. O sea, espirituales, físicas. O sea, este tema de sentir la falta de aire. Y aunque fuera leve, estar con el estrés de, me tengo que estar monitoreando, no me voy a poner peor. Pero si me pongo peor, me tengo que ir al hospital. Ya. Entonces, híjole, ha sido de locos. De locos. Pero a mí, de verdad, yo me quedo sobre todo con lo valiente que fuiste. Porque yo en paralelo sabía de gente que estaba infectada. Y nunca dijeron nada. Se encerraron, no se lo comunicaron a Soto 12, a 2 o 3. Y yo creo que ahí está la gran diferencia. O sea, en este tipo de virus, uno no es ni culpable ni no es culpable. Ha estado en el sitio que tenía que estar y ahí estaba el virus, ¿no? Entonces, lo que yo sí creo que a ti te ha pasado, que le va a pasar a mucha gente. Dicen que esta es la primera fase de la cuarentena. O sea, ahora ya, lo bonito de todo esto es que yo tuve una época en que la gente me decía que estaba loca. Que estaba sobre-reaccionando, que cómo es que yo quería grabar más programas. O sea, que estaba loca, que estaba loca. Que cómo es que eso pasaba, eso pasaba en Europa. Entonces, claro, por una parte yo vivía que mi familia me estaban hablando de muertos. Vivía que mi familia estaba encerrada. Que mi hermano que vive a 500 metros de mi madre, llevaba ya dos semanas sin verla. Y tenía esa ansiedad de decir, bueno, si esto pasa en México, que el sistema de salud es más vulnerable. Y cuando te hablo de más vulnerable es que el problema de esta enfermedad es que te asfixias si no tienes un aparato para respirar. Y te tienen que mantener las constantes vitales. Y es, imagínate lo que es la asfixia, qué sentimiento tan terrible. Y en España, de verdad, que es un sistema de salud brutal, hay gente, ha habido que elegir. ¿Quién? ¿Quién sobrevive? Imagínate qué doloroso. Entonces, yo estaba con ese sentimiento tan feo. Tan feo. Pero fíjate, ya todos, todos en el mundo, fíjate que no es bonito, pero ¿dónde nos lleva, Odalis? Estamos en un punto de unión todos, en el que ahora ya todos estamos unidos por una epidemia. Cada persona está en un estado, ¿ok? En un proceso de esa epidemia. Y te digo porque de esa cuarentena. Hay gente que está todavía en la fase del yo. Yo, ¿qué voy a hacer? Mis vacaciones. Yo, ¿qué voy a hacer? Mi proyecto. Yo, ¿qué voy a hacer si había quedado con ese chico? O sea, lo primero que nos da es, me han quitado mi vida. Me han quitado mi vida. Yo tenía planes, ¿no? Y todo el mundo pasa por ese proceso. Hay gente que esos planes son mucho más importantes, porque verdaderamente se quedan sin trabajo. Otros que son planes de otro tipo, que eran vacaciones. O yo, por ejemplo, a ver a mi mamá en verano, o lo que fuera. Entonces, lo que te pasa es que tú vas pasando por esas fases. Por ejemplo, yo estuve en la fase del yo, ¿no? Luego estuve en la fase de preocuparme inmediatamente por el resto, ¿no? ¿Qué te pasa eso? Que estén bien. Y ahora estoy en una fase de reflexión de lo que va a ser nuestra vida antes y después. De reflexión. De darme cuenta también de muchas cosas que yo, fíjate, por mucho que llamara a la naturaleza, me he dado cuenta cómo hemos sido todos con la naturaleza. Todos, Ovalis. O sea, hemos sido unos inconscientes. Yo ahora que veo a los influencers estos, que cada dos por tres se pone un trajecito. Hablan, y te pongo así, hablan de ser vegetarianos y luego utilizan esas motos acuáticas en el mar y lo contaminan todo. O sea, los animales también perciben la contaminación acústica. Entonces, primero también te vuelves consciente de eso. O sea, ya empiezas a pensar en el nosotros de otra manera. Y luego empiezas a decir, ok, tengo una cuarentena, ¿qué voy a hacer? Tengo dos opciones, lo que tú has dicho. O preocuparme, pero si me preocupo, ¿qué opciones tengo para quitarme esa preocupación? Si tengo miedos, ¿qué opciones tengo? Ninguna. Hay cosas, lo único que depende de ti es estar en casa, lavarte las manos, conectar, hablar con tu mamá, con tu abuela, con toda la gente que quieres. Eso sí, el resto te tienes que ocupar. Te tienes que ocupar de tareas durante todos estos días, porque iban a ser 30 días, para que tu cabeza no empiece a pensar en bucles. Porque si no, si es verdad que la gente que tiene cierta tendencia a la ansiedad, estos momentos son muy difíciles. Entonces, yo siempre, de verdad, Odalis, creo que es un momento maravilloso para organizarse otra vez el día, para decir, ok, tengo solo un mes en mi vida que tengo la oportunidad de convivir plenamente con mi familia. O sea, ¿cuánto tiempo has pasado tú en el último año con tu hijo? O sea, cuando ya te cures completamente. Bueno, ahora no sé qué prefiero, porque en mi caso no es como muchas familias que no tuvieron coronavirus y que nada más están por precaución en sus casas. O en mi caso, yo sí no me podía acercar a mis hijos, ¿no? Igual, ojo, mucha gente me estuvo preguntando, ¿qué onda? ¿Tus hijos tienen, no tienen? Bueno, no iba yo a ir a gastar más pruebas de coronavirus porque hay muy pocas. Si Patu y yo tuvimos, nosotros asumimos que nuestros hijos tienen. No tienen. Y entonces, a nuestros hijos se les trató, obviamente, ¿no? Con la psicología infantil, lo mejor que lo pudimos hacer, pero se les trató exactamente igual que si tuvieran. Entonces, es irrelevante si tuvieron, no tuvieron. Ahora, lo que sí es relevante es que, por suerte, no tuvieron síntomas. Ninguno, o sea, ninguno de los niños tuvo síntomas. Estuvieron súper bien. Sí, sí creo que tienes toda la razón. O sea, tenemos que aprender algo muy profundo de esta situación. Muy profundo. O sea, de repente me preguntan, oye, ¿no te aburres? Pues la verdad es que no me he aburrido. La verdad es que no me he aburrido. Y la verdad es que yo tengo 32 años y en mis 32 años nunca en mi vida había meditado. Y cada vez que me sentaba a meditar en un tapete de yoga me sentía una ridícula. ¿Y qué crees? Que descubrí la meditación. Y este fue el momento donde pude conectarme conmigo. Y a raíz de que empecé a hacer eso, tuve mucho más paz, mucho más calma. Y no te estoy hablando para subirse en sello de Alice ni nada. No. Pero sí fueron herramientas que me han servido muchísimo en este tema del aislamiento. Y quería decir otra cosa. Ah, al principio del live te platicaba que fue muy difícil de repente lidiar en el momento más vulnerable del diagnóstico y los resultados. Con actitudes de gente que la verdad no me lo esperaba. Pero, fíjate lo que me pasó el otro día. Suena el timbre de mi casa. Y escucho que por el interfón, una de las chicas que me está ayudando dice, ¿Sí, quién es? Hola, soy tu vecina. Oye, es que acabo de salir porque voy a ir al mercado por frutas y verduras. Sé que ustedes no pueden salir. Entonces, por favor, dime si necesitas algo. En ese momento me solté a llorar. A llorar. Porque no la conozco. Yo llevo en esta casa, nos mudamos cuando nació Rocco, llevo un año. Y me conmovió profundamente ver que una persona que no nos conoce sabe que estamos en un momento de dificultad y sin ningún interés vino a ofrecer su ayuda. Puta, en el momento en el que eso pasó, todo lo que me desilusionó y toda la gente que se comportó muy mal y que se fueron a un baúl y me quedé con esto. O sea, me quedé con eso. Todavía le dije a la vecina, bueno, le dijeron, no, muchas gracias, bendito Dios, estamos pidiendo el súper por internet y bueno, todo. Bueno, la mujer llegó ese día en la tarde con frutas y verduras. Ya sé que me dijeron que no necesitaban nada, pero aquí se los dejo por si lo ocupan. Y nos lo dejó en una caja con una notita, una cara feliz en la puerta de mi casa. Qué bonito. Y eso... Y esos son los detalles que te devuelven la fe en la humanidad, ¿me explico? O sea, de repente hay mucha gente que, por enfermedades mentales, yo lo aprendí en tu libro, no porque sean malos, sino porque están enfermos. Te hacen, como dirías tú, te hacen putadas, ¿no? Y eso no puede pesar más que lo bueno. No puede pesar más que lo bueno. Pero bueno, mañana se cumplen 15 días de nuestro diagnóstico, del diagnóstico de pato y de mi diagnóstico. Mañana voy a hacerme la prueba por instrucciones de mi neumólogo. Es decir, para que no empiecen de que, ay, estás gastando pruebas. Perdón, no, me la tengo que hacer porque tienen que asegurarse que ya somos negativos y que no somos un peligro para la humanidad. No, no es cierto. A ver, eres... Oye, eres un peligro para la humanidad. Es que nadie te ha visto bailar. Es que eso sí que es un peligro. Es que nadie conoce esa parte de ti. Tengo que bailar, tengo que bailar. Ahora, ¿alguna vez, alguna vez, quitarte esa cara de mujer a veces tan así? Por favor, baila para esta gente. Es que se van a quedar alucinados. O sea, todo lo que yo sé, bailar... Solo voy a bailar. Voy a hacer un like solo para bailar. Y punto. Pero bueno, ya mañana... Me están diciendo que cuánto cuesta la prueba. Los precios han variado muchísimo. El día que yo fui, me costó la prueba 6 mil pesos. Tengo entendido que ahorita hay unas pruebas que cuestan 3 mil pesos. Pero bueno, no sé porque llevo real 15 días sin salir de mi casa. Ay, Silvia, gracias por unirte a este live. Estuvo buenísimo. ¿Tú qué sabes después de que sale la prueba negativa? ¿Ya puedo abrazar a mis hijos? A ver, cuando... Es que hay dos. Una cosa... Cuando ya tienes el antígeno, quiere decir... Ya puedes abrazar a tus hijos. Eso no tiene que ser ningún problema. A ver, te voy a ser honesta. O sea, los niños, salvo muy raras ocasiones, nunca se enferman. El problema es que los niños, como son completamente asintomáticos, como no tienen nada de síntomas, como no estornudan, son los que pasan, aunque tengan el virus, se lo pasan a la gente más vulnerable. Sí, son portadores. Y no somos conscientes. Entonces, sí, sí lo vas a poder hacer. Y es más, yo te diría, y te lo digo, hay algo que a mí me preocupa. Uno, los ancianos. Algunos países han optado por decir a la gente, aíslen a sus ancianos. O sea, aíslen. Si te vas a quedar la cuarentena con un anciano, no debes de salir, porque son muy vulnerables. Ese es el problema, ¿ok? La gran mayoría de nosotros somos el vehículo para que el virus se salga con la suya en aquellas personas vulnerables. ¿Y quiénes son los vulnerables? O, Dalis, esto es importantísimo. México tiene una tasa de diabetes muy alta. La gente que tiene diabetes en sí tiene el sistema inmunológico mucho más débil. Entonces, hay que cuidarnos más, ¿ok? Hay que cuidarnos muchísimo más. Porque es eso, o sea, en sí el virus es un virus bastante tonto con la gente que tenemos un sistema inmune fuerte. Pero es tonto, pero se reproduce muy rápidamente y de esa línea de contactos que nosotros tenemos, aquellos que son vulnerables, nosotros vamos a ser casi el arma letal que acabe con esa persona vulnerable. El virus nos utiliza. Y es lo que no entendemos. Y luego hay otra cosa. No, no, de hecho, tú sabes que yo tengo a mi abuela. Mi abuela vive aquí en México. Ella venía, o sea, estaba acostumbrada a venir a mi casa tres, cuatro veces a la semana. Y a partir de que Pato regresó de España, fíjate, creemos que no se contagió en España por la temporalidad. Pero bueno, da igual, no sabes. Pero a partir de que Pato regresó de España, yo ya la empecé a traer un poquito menos a mi casa. Y de hecho, Pato llevaba real tres semanas saludándola así, ¿no? Hasta saber que todo estaba bien. Y a mi abuela, que vive en una residencia, pues las medidas en la residencia precisamente fueron que mandaron un comunicado y dijeron, nadie entra, nadie sale. Únicamente el personal que los cuida va a estar entrando, saliendo. Estamos doblando los turnos de manera que no haya tanta rotación de gente. Si quieren mandarles cosas, mándenselas. Entonces, perdónennos, sabemos que los van a extrañar, pero no pueden salir, no pueden entrar. Y orgullosamente y felizmente puedo compartir que mi abuela está muy bien. Está muy bien, lleva aislada, bueno, lleva sin vernos a nosotros casi 20 días. Obviamente le extrañamos, obviamente nos extraña, pero está sana, está bien, ¿sabes? Y bueno, me pareció una medida muy prudente por parte de la residencia. Te va a pasar una cosa, es curioso porque yo te lo juro, estas cosas, como que perdemos la sensibilidad a las cosas. Nos pasa como en el sentido del olfato. ¿No les ha pasado que cuando hay mucha contaminación, muchos olores, no hueles a nada? O cuando hay muchos ruidos, no escuchas la música. Y nos pasa mucho también con nuestras emociones. Cuando estamos tan ocupados en las cosas que son urgentes, perdemos la perspectiva de lo importante en la vida. Y de repente, esta situación es tan fantástica para darnos cuenta de lo importante que son las cosas importantes. Y de lo estúpido y de las cosas banales que verdaderamente a veces nos preocupamos en el día a día. Y yo creo que están, o sea, yo por ejemplo creo que estas situaciones... Oye, yo he llorado, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo tuve dos días llorona. Llorona pues porque veía a mi gente que estaba un poco desituada, porque yo estaba descolocada con mis proyectos. Y hay que darse el tiempo a llorar, ¿eh? Eso de... Y además a lo mejor una persona está empezando y empieza a cancelar sus proyectos y no hay que decir, uy, pues lo que te espera, no. Hay que decirle, ojo, pues sí, duele mucho, a mí también me dolió. Hay que empatizar con esa persona. Porque parece que cuando nosotros hemos pasado esa etapa ya podemos decir, ah, yo ya lo pasé. No, la otra persona está ahora mismo, hay mucha gente, Odalis, que está en tu momento, en el que le acaban de decir que es coronavirus positivo y está pasando todas esas emociones que tú estás pasando, pero al verte a ti se van a sentir en paz. Sí, ha habido mucha... a partir de que, bueno, lo dijimos, mucha gente me escribió con interrogatorios interminables, porque un montón de gente tenía síntomas, ¿no? Justamente el otro día platicaba con Pato y decíamos que al principio es... qué injusto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí si llevo tres semanas sin saludar? ¿Por qué a mí... Si he tomado las precauciones? ¿Por qué? O sea, ¿por qué a mí si sí me cuidé? O sea, tanta gente que decía, ay, no, eso no existe y no les pasó nada, ¿por qué a mí sí me pasó? ¿No? Es como lo primero que te da. Pero ya después llegamos a la conclusión, o bueno, eso elegimos pensar por paz mental, supongo, que nos tenía que suceder a nosotros y que tenemos que aprender algo de esto, y a lo mejor nos tenía que suceder a nosotros, pues para que mucha gente se diera cuenta que sí ya estaba aquí y que sí era una realidad y que... pues había que tomarlo en serio. Entonces, en medida de nuestras posibilidades hemos tratado, sin ser doctores y sin ser ningún tipo de expertos, pues platicar de nuestras experiencias y sí llevar, pues un mensaje también de tranquilidad, porque creo que aquí el tema de las noticias, los chats de WhatsApp, sí está bueno en un aspecto que es informativo, pero ya de repente el exceso... Yo, que no soy una persona ansiosa, tú me conoces desde TeleHit, soy... ¿no? Soy desmadrosa, pero ansiosa no. Y empecé como a sentir previo a un ataque de ansiedad de tanta información que tenía encima. Entonces, gente que sí verdaderamente padece de eso, para nosotros era importante transmitirle paz, paz, no desgano, no te cuides, no pasa nada. No, 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 paz. Ojalá no te dé, pero si te da, esto es lo que vas a sentir, esto es lo que va a pasar. Y si te cuidas bien y si te sucede como a nosotros, no te vas a morir, ¿sabes? Porque también esas esotra. Mucha gente me decía, es que te ves perfecta. Y en el mundo dicen que la gente se muere de eso. No, no. A ver. ¿No? Pero un poco explicar. Porque me veo no perfecta, me veo bastante más jodida que de costumbre, y ahorita estoy maquillada, por eso no me veo tan mal. Pero sin maquillaje me veo muy jodida. Pero no es que me... No es que hay... No te ves moribunda. No, si a ti te da, probablemente tampoco te vayas a morir. Es decir, hay un grupo vulnerable, pero la mayoría de la gente no necesariamente se tiene que morir, y no necesariamente tienes que ir a parar al hospital, ¿no? Entonces, sí decirles, no sé cuál sea tu consejo con respecto a esto, a mí me sirvió mucho ver noticias una vez al día, y todo lo que mandaban en los chats, a menos que fuera chat de mi médico, tuyo, no le hacía caso, porque es que es demasiado. Sí, además, yo le llamo los drama queens, ¿no? La gente que se... O sea, los Darth Vader, o sea, solo ven el lado oscuro. Entonces, cuando tú estás en una zona de oscuridad, necesitas gente que te dé luz. Entonces, yo hago también eso. Una cosa, lo de las noticias también. Hay algo que tenemos que tener en cuenta. Cuando tú estás en un estado de ansiedad, la ansiedad es una situación mental y emocional que te está preparando para algo malo. Entonces, si tú ves 10 noticias, ¿ok? Aunque haya una sola mala, te vas a focalizar más en ella. Entonces, va a llegar un momento en que no te hace falta, si eres una persona sugestionable, ver las noticias. No te hace falta, porque sabes que son 30 días, porque sabes que tú ya estás ocupado creando un nuevo hábito. Recuerda, Dalis, que, por ejemplo, ahora mucha gente que va a estar con sus hijos van a tener un mes entero, porque un hábito se crea en 21 días, para crear un nuevo hábito con sus hijos, de que se laven los dientes, de que hagan ejercicios. Tenemos esa golden opportunity, esa oportunidad dorada. Tenemos la oportunidad de aprender algo nuevo que siempre hemos tenido la excusa. Entonces, yo te diría, si ya sabemos lo que hay que hacer, si eres una persona sugestionable, o estás en un momento malo, o yo, por ejemplo, el otro día dije, no voy a entrar, no voy a ver noticias, porque estoy muy emocional y no me apetece. Y me va a hacer daño, claro. Y me va a hacer daño, y recuerda, cuando estamos más, con más ansiedad, sobredimensionamos las cosas negativas. Y eso es un problema. Entonces, quítatelo completamente, ¿ok? También es importante, o sea, hay gente que tiene la palabra aislada, porque hay mucha gente que va a estar solo. No quiere decir sola. Tenemos que identificar qué personas están aisladas para asegurarnos que no se sientan solas. Eso es vital. Porque encima, tenemos a gente mayor que se va a quedar sola, o gente que tiene problema de asma, o gente que ha estado en un tratamiento oncológico, que ya ha sobrevivido a lo peor, y van a tener que estar aisladas. Entonces, sí van a estar aisladas, pero no se van a sentir solas. Y yo creo otra cosa. Yo ya no me pregunto nunca en la vida por qué. El por qué a mí me da la sensación de, es algo casi de, has tenido la suerte, o te han dado como un castigo. Pero sí tenemos que preguntarnos, ¿para qué viene esto a mí? ¿Para qué ha venido? ¿Para qué yo fui la primera persona que le cayó esto? ¿Para qué? Y voy a maximizar ese para qué en todos los sentidos. Y lo voy a hacer significativo para mí, para mi familia, para el resto de la gente. Y yo ya opté a pensar así, porque a mí los por qué es el pensamiento causalista, al final, ¿cómo le vas a explicar a una persona por qué perdió a su hijo? Pues no lo puedes. Lo que me explico, pero sí puedo decir, ok, ya has perdido a tu hijo, imagínate qué puede sacar positivo, qué aprendizaje puede hacer al resto, qué puede tener trascendente todo esto en el resto de las personas y en ti. Siempre hay algo para que, el por qué es más duro. Otra cosa, los niños. Los niños, una cosa son los niños, y los niños yo creo que hay que explicárselo así, hay que guardarse en casa para protegerse del bicho. Y si queremos acabar con el bicho, acabamos en casa con él. Si no, no acabamos con él. Los adolescentes es distinto. Tenemos una generación de adolescentes que han sido consentidos en exceso, que su mayor preocupación es TikTok, que se han desvinculado mucho. Es verdad. O sea, y también es un momento para que poco a poco se vuelvan conscientes del mundo en que vivimos. Yo creo de verdad, Zodalis, en mi caso, va a haber un antes y un después tan fuerte. Pero yo, en mi caso creo, y ya te digo, hay pérdidas, hay duelos. Te quedas sin proyectos, te quedas sin trabajos, te quedas sin vacaciones, te quedas sin muchísimas cosas, pero te puedes ganar otras cosas. Como que tu nivel de consciencia se va a otro sitio. Por ejemplo, ¿tú crees que es una casualidad que ahora puedas meditar? De repente te has quitado tantos boundaries, tantos límites que tú antes tenías. You, en inglés, you surrender. O sea, te has rendido a tu naturaleza. Has aceptado lo que viene y de repente esas puertas se abren solas. Es, de verdad, es un cambio. Dicen que la crisis viene de la palabra, todas las palabras que empiezan con crisis tienen una etimología, un origen de la palabra que implica cambio para algo mejor. La crisálida pasa de ser una amapola, perdón, una amapola, una mariposa de esta gorda a ser una polilla o una mariposa, ¿no? No, miento. Eso es el gusano, puñetas. El gusano pasa a ser la mariposa. Y yo, no, pues no, 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 la clase de biología, Silvia, ¿qué te pasó ese día? Me dormí, ¿no? Entonces, el gusano pasa a ser mariposa, ¿no? Entonces, yo, ya te digo, yo ya pasé esa fase, yo entiendo que hay mucha gente o Dalís que está empezando ahora, pero si sigues ese camino, al final, donde llegas, es un camino mejor, es un lugar mejor. ¿Cuántas veces? Hacía años que tú y yo no nos hablamos tanto, ¿verdad? Ya sé, no, me quedé como, sí, sí, por algo, por algo ocurre, te voy a decir algo, bueno, a ti y a las 2,623 personas que me estaban pidiendo, hice una meditación el otro día guiada en YouTube, Dios bendiga YouTube, gracias por pandemia venir cuando tenemos redes sociales y cuando tenemos YouTube y cuando tenemos internet porque hace toda la diferencia. Estaba haciendo una meditación el otro día y en la primera meditación de mi vida que hice donde realmente me clavé en la meditación, ¿puedes creer que vi a mi abuelo que falleció hace muchos años? Bueno, no muchos, como 12 años, sí, un chingo de años. Bueno, lo vi, lo vi, lo vi, pero aparte muy cañón porque venía a decirme tranquila, todo va a estar perfecto y todo va a estar bien. Entonces, a lo mejor, como dice tu libro, no, a lo mejor necesitaba eso. O sea, a lo mejor justo necesitaba como volver a mi origen de alguna manera y necesitaba que él me lo dijera. Y bueno, la meditación fue como el camino, digamos, pero, pero sí, sí, sí han ocurrido en medio de lo difícil que ha sido esta situación, sí han ocurrido cosas muy buenas y yo estoy segura que para mucha gente en medio de la tormenta también están ocurriendo y van a ocurrir cosas muy buenas. Entonces, no soy doctora, no soy psicóloga, no soy científica para decirles cuándo va a terminar esto, pero desde mi muy personal punto de vista yo pude, Pato, pudo, ustedes pueden, ustedes pueden, nada más hagámoslo a conciencia, hagámoslo con responsabilidad este y y bueno, en julio, agosto, no sé, en algún punto yo creo que esto ya va a ser una experiencia más que contar, una experiencia más que anotar, en nuestro diario de vida, ¿no? Bueno, es que la gente no me conoce mucho muy llorona, ya sabes. Oye, para que se te pase la llorona, Pato, está desde su aislamiento y acaba de decir que te invite a un asado. Sí, pues ya. Pero a ver, chicos, no estás entendiendo, a menos de que le invitemos a un asado virtual, pero si no, ¿cómo? Sí. Yo, yo agradezco a la vida de verdad de haberte conocido y ay, te quiero mucho, 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 mucho. Tú eres de esas personas que nos hacen recobrar la fe en la humanidad. De verdad que sí, de verdad que sí. Silvi, te adoro, te adoro con todo mi corazón. Te mando besos y abrazos muy virtuales, pero muy sentidos desde el fondo de mi corazón, de este corazón latino, bailador. Es que hace un año, hace un año estabas casi presentando mi libro con una pausa así, ¿te acuerdas? Ah, pero qué verdad. Dios mío. Es que no, jamás, entonces estábamos, en marzo, estabas presentando mi libro, o sea, así como un pa... Como un panzón, ya caminando como pato, no como pato, mi marido, como pato el animal, así. En fin, qué bonita es la vida, te quiero muchísimo, ¿ok? Gracias, eres una valiente. Love you. No sé cómo te quito de aquí. Yo me quito. Tú te quitas sola. Un besito. Bye. Besos. Oigan, bueno, creo que ya me voy. Creo que platicamos, hubo plática de amigas, hubo plática de experiencias, si quieres, échenme tres preguntitas más, se las contesto, con mucho gusto. Gracias por los buenos comentarios. Repito, con esa buena energía y con esa buena vibra me quedo y la tesoro y la llevo muy, muy profundo en mi alma y en mi corazón, así que de verdad, un millón de gracias. ¿Te puede dar coronavirus dos veces? No lo sé. No lo sé. Teóricamente quedas inmune por un tiempo, no sé cuánto tiempo, pero en cuanto tenga la información, se las proporciono. Un beso a My Shoes México, que está aquí en la transmisión de Instagram Live y que tiene unos zapatos espectaculares. Apoyen, por favor, a las pequeñas, medianas empresas mexicanas, súper importante. My Shoes México, sigan los, no saben los modelos espectaculares que tienen. Estuvo súper la charla. Muchas gracias, Carla. Un abrazo. ¿Sigues con malestar? No. Sigo con esta tos terrible, pero que es parte de mi sistema siempre porque soy una alérgica de lo peor. Pero ya se va a ir con mi meditación y con el tratamiento correcto se va a ir. Hola, mi amorcito. ¿Quieres entrar a mi live? ¿Quieren que entre, Pato, a mi Instagram Live para que los salude tantito? Espérame, déjame ver si lo puedo invitar. Ahí está. A ver. Ay, no, ¿qué hice? Ay, no, espérate. Ay, no, no sé cómo invitar a Pato. Sé que me tengo que ir al comentario, pero ¿y luego? Ay, mi amor. Ah, no te puedo invitar. Perdón. No sé cómo. ¿Por qué sí pude con Silvia y con Pato no? ¿Tiene que mandar Pato algún request? Tal vez sí. Bueno. Me voy. Voy a hacer videollamada con mis hijos ahora. Ay, Evolution Nails. Ellas son las que siempre me hacen mi jellies, que ahorita, por supuesto, no hay porque llevo muchos días en aislamiento. Síganlas. El mejor manicure del mundo, Evolution Nails. Ahí están. ¿Cómo es la falta de aire? ¿Se puede confundir con ataques de ansiedad? Sí, es fácilmente confundible con ataques de ansiedad. Por eso es muy importante mantener la mente en paz para que cualquier señal, a cualquier signo de que no estás pudiendo controlarla, corras al hospital. ¿Ok? ¿Ok? Arriba al lado derecho hay dos caritas, ahí lo puedes seleccionar. A ver, Patito Cuac, ¿estás ahí? Loquillo de mi amor. Los extraño mucho. Nos vemos pronto. ¡Ah! Oigan, ya mañana regreso al noticiero, obviamente desde mi casa, porque todavía no estoy dada de alta como para ir a convivir al mundo, pero mañana nos vemos en el noticiero. Adriana García, ¿cómo está tu esposo? Está súper bien. A ver, mi amor, espérame, es que no sé cómo hacer para invitarte, guapo. A ver, en tu cara. Ahí te va. A ver, ya invité a Pato, a ver si se conecta. ¡Ay! ¡Ay! ¡Hola! ¡Ay, Horacito! Te mando besos. Ahí está Horacio Quintana. Se acabo de conectar. ¡Hola, mi amor! ¡Hola! ¿Ya te bañaste? Ya. ¡Ay! Estuve platicando con Silvia, con la gente. la vi, la vi, súper bien, increíble. Mucho. Y, ¿tú qué, qué me cuentas? ¿Cómo ha estado tu día? Te extraño un poco, la verdad. Si hay algún neumólogo en la sala, ya que nos diga cuándo podemos volver a dormir juntos. Dormir juntos, te refieres a dormir juntos. ¡Ay, te extraño! ¡Hola! ¡Hola! Hola gente. ¡Hola! Sí, mi amor, qué peludo, saluda. Oigan, mañana ya nos vamos para tú y yo a hacer la prueba que nos mandaron nuestros respectivos neumólogos para ver si Dios quiere y según la teoría indica, deberíamos dar ya negativos. Después de eso, no sabemos cuánto tiempo más tenemos que estar guardados, pero sí sabemos que pues vamos a seguir las instrucciones de nuestros médicos al pie de la letra. Pero sí, nos extrañamos, extrañamos nuestros trabajos, extrañamos mucho a nuestros hijos. Ya falta un poquito, ya falta menos que antes, como decía mi papá. Ya falta menos que antes. Sí, ya falta menos que antes. Este, pues yo ya casi me iba a desconectar. Pero así te veo, por lo menos. Pero ahorita hacemos un FaceTime. Ah no, hay más gente, ¿verdad? Eso sí sería viral. ¿Por qué no pueden estar juntos? A ver, explícales tú. Ahí les va. Aunque los dos dimos positivo por coronavirus, cada uno de nosotros y cada una de las personas que se contagie de coronavirus tiene una carga viral diferente. Entonces, por más que los dos tengamos el mismo virus, esa carga viral puede afectar el cuadro clínico del otro. Puede hacer que empeoren sus síntomas. Puede hacer que... ¿Cuál eres? Eres muy sabio, inteligente y sexy, doctor. Pero sí tiene razón en lo que está diciendo. Ya. No, no, no. Yo digo nada más lo que me explicaron los médicos que me atendieron. Yo no soy médico, no soy especialista, la verdad, pero nos explicaron que aunque tuviéramos los dos el mismo virus, no podíamos estar juntos. Pero ya, creo que ya, un par de días más y ya, ¿no? No, ya. Mañana de entrada tenemos que ir juntos a hacernos la prueba. O sea, ahí sí que ya fue. bueno, voy a poder estar, voy a poder estar más cerquita, aunque sea. Sí, sí. Así es, así es. Bueno, ya me voy. Dale, yo me quedo por acá con la gente. No sé si eso se puede hacer. A ver, ¿qué es usted? ¿No se puede hacer? Yo también me voy. Ah, ¿tú también te vas? Ok. Hay que empezar. Por ordenar la logística de la casa. Correcto. Bueno, chicos, muchas gracias por participar en este Instagram Live. Hemos tratado de mantenerlos informados sobre todo lo que nos ha ocurrido para que sepan de primera mano cómo ha sido pues esta experiencia. Como decíamos hace rato en el chat con Silvia, sí hay que tomar precauciones, hay que seguir los protocolos desde nuestras trincheras, pues tratar de hacerlo lo mejor posible, pero de verdad que no se paniquen y no permitan que la ansiedad les gane. Lo más probable es que a todos nos va a dar. La idea es que no nos dé a todos al mismo tiempo y vamos a estar bien. vamos a estar bien. Pato le dio prácticamente asintomático, tuvo falta de olfato unos días que sí le pegó, pero es decir, no es nada que no podamos manejar. Claro que lo podemos manejar, encárguense de fortalecer el sistema inmune, encárguense de cuidarse ustedes, de cuidar a los grupos por supuesto más vulnerables, hagan de caso a todos los protocolos de higiene. Atentos a los de la falta de olfato porque eso ya sé que muchos de ustedes ya lo saben, pero algunos posiblemente no lo sepan que es uno de los síntomas del coronavirus, falta de olfato, presten atención a los olores cuando se pongan loción o perfume o el desodorante o si no huelen el café, presten atención al olfato porque eso es uno de los síntomas que se descubrió un poco más tarde. Y falta del sentido del gusto también. Bueno, están ligados, es lo que tú dices. Están ligados, están ligados, cuando te falta el olfato también se te va el gusto. Sí puedes detectar que algo es dulce o salado o agrio, pero no el gusto en sí de cada cosa en particular. Entonces, y la buena noticia es que sí regresa porque en muchas notas que yo leí todavía no se sabía si regresaba el olfato o no y gracias a Dios sí me ha regresado. Así que supongo que si a mí me regresó a la gran mayoría o a todos si Dios quiere, también si les pasa les va a regresar. Bueno, estén pendientes, escuchen a su cuerpo, estén en constante comunicación con sus doctores y les mandamos muchos besos, muchas bendiciones, muchos agradecimientos por tanto amor, por tanto cariño, por tanto apoyo, de veras que en momentos así se aprecia en todo corazón. Mi amor, te amo, eres muy guapo. Tú también. Y bye chicos, gracias, gracias por participar a todos en este índice.